Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se picia y se creen que ganan, tengo una noticia Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate, que la noche está empezando Pégate, que lo jueces conmigo Pégate, que la noche está empezando Pégate Ella me dice na-na, lo que sí, ella na-na-na, pero si eres judía nos vamos por la parte de atrás Y no diga más na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, que quieras o no quieras, con toda la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate, que la noche está na-na-na Dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate Yo te quiero dar la molestuna, que na-na Yo pa'lante, pa'lante y tú pa'lá Con calma, que lo bueno se tarda Tú solo dame un rey pa' subirte a la puerta Y vete en gana, patanga la chanda Tú ser al caje, te enganda Oye, traga para el grupo que me saques de la manga Si no te vas conmigo, te enfranga Yo te quiero dar la molestuna, que na-na Yo te quiero dar la molestuna, que na-na Yo te quiero dar la molestuna, que na-na Tú ser al caje, te enganda Yo te quiero dar la molestuna, que na-na Yo te quiero dar la molestuna, que na-na Yo te quiero dar la molestuna, que na-na Yo pa'lante, pa'lante y tú pa'lá Bailando ella te notiza, el cuello que agarra y rompe tu camisa Después que a todos se picia, dice que te gana, tengo una noticia Ella no suelta nada, dice nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada Pégate, que la noche está empezando, pégate, déjame ser conmigo Pégate, que la noche está empezando, pégate Showtime, Cristiola, chao, que conmigo Esto se llama una reunión familiar Yo, tú sabes, yo quería ir a rojo sonido Yo hice parado de mi hermano, hice la que he trao Showtime Esto es para reventar la discoteca